Otra opción para nuestros diseños, en la nueva versión de Plumber, es la de poder evaluar los puntos de operación de equipos de bombeo en los casos en que se bombea directamente contra la red. Así que para mostrarte estas características utilizaremos el proyecto de vivienda multifamiliar que ya conocemos pero con la particularidad de que, en este caso, hemos supuesto que cada edificación está conformada por 11 niveles. Así, cada montante, como ves en la ficha respectiva, tendrá 11 salidas. Cada una de las cuales abastece a 4 instalaciones tipo en cada nivel de cada edificación. En la vista isométrica de la planta de montantes o de distribución podrás visualizar esto mejor. En esta misma vista observa el esquema de alimentación a estos 4 montantes. Tenemos a un tanque desde el cual se alimenta un grupo de bombeo el cual, a su vez, suministra caudal y presiona la red de forma directa. Vamos a la vista en planta para ver sus propiedades. El tanque hemos supuesto que es subterráneo, la configuración más usual, y, en atención a ello hemos especificado, entre otros valores, la elevación mínima del agua. Este, como sabrás, es el parámetro de mayor importancia para la mayoría de los cálculos del sistema de bombeo. Y, respecto a el grupo de bombeo, tenemos en sus propiedades la succión desde el tanque subterráneo aguas arriba. Así como la descarga directamente contra la red. Por supuesto que, con miras a evaluar los parámetros de operación de una bomba real en este sistema, hemos creado un ramal, asignándole un equipo de bombeo desde la base de datos. En este caso colocamos, inicialmente, la curva característica en el caso en que la velocidad de rotación es del orden de las 1100 revoluciones por minuto. Recuerda que, para poder tener aquí disponible a estos modelos de bomba, hemos ido previamente a la ficha Configuración. Y, desde el panel Dispositivos, hemos accedido al Administrador de Bombas. Para poder así especificar los valores de las diversas curvas de operación de los modelos que queremos probar en este proyecto. Observa que, incluso, utilizando las herramientas en este administrador, hemos generado las curvas de operación para el mismo modelo, pero para el caso en que la velocidad es de 1300 revoluciones por minuto. Así, cerrando aquí y realizando el cálculo, y diseño pulsando el botón en la ficha Proyecto podremos, en el caso de que no se detecten errores, acceder nuevamente a las propiedades del grupo. Y, desde la ficha Cálculo y Selección, poder disponer de la información necesaria para, por un lado realizar la selección, digamos, gruesa de equipos. Aquí veremos que el caudal requerido por el sistema es de unos 37 litros por segundo, con una presión o altura de bombeo cercana a los 56 metros de columna de agua. Por el otro lado tenemos la información de operación real del sistema de bombeo cuando se utiliza una bomba con las características que hemos especificado previamente a través de este modelo. Y vemos así que, en el caso de que en esta estación de bombeo opere solo uno de estos equipos, no se alcanza el gasto máximo probable requerido por el sistema. Adicionalmente pareciera que la desviación del punto de operación de cada equipo de la posición del punto de eficiencia máxima, indicara que quizá este equipo no debiera operar solo. Por ello podríamos considerar estudiar los resultados cuando operan dos de estos equipos en paralelo. Es decir, tendremos dos ramales de iguales características en el grupo de bombeo. Así que, cambiamos aquí a dos y cerramos el diálogo pulsando aceptar para rehacer el cálculo. Cuando volvemos a los resultados encontramos que la operación es aún peor. Pues, por un lado, no se logra un incremento importante del caudal entregado. Y, por otra parte, tenemos que la desviación del punto de máxima eficiencia de cada equipo en esta condición es muy grande como para operar adecuadamente. Buscando una mejor solución, pensemos que sin cambiar de modelo, podríamos considerar probarlo a una mayor velocidad de rotación. Así que voy a la ficha ramales para crear uno nuevo. Y asignarle la curva de este modelo para 1300 revoluciones por minuto. Por supuesto que, para cada nuevo ramal, es importante que selecciones el diámetro de las tuberías ubicadas aguas arriba y aguas abajo de cada bomba. Realizados los cambios, vamos nuevamente a cerrar este diálogo para rehacer el cálculo. Cuando volvemos a los resultados vemos una nueva fila en la tabla de parámetros de operación con el nuevo ramal y bomba agregado. Tenemos entonces que, para esta condición, se logra superar el caudal requerido en unos 3 litros por segundo. Y, mejor aún, vemos que el modelo de bomba está operando prácticamente en el punto de máxima eficiencia, una condición mucho más deseable que para la primera opción. De esta forma podrías seguir estudiando la operación no solo para otras velocidades de rotación sino, por supuesto, para otros modelos. De una forma bastante sencilla con el nuevo plumber.